Vamos a probar hoy un nuevo robot aspirador que puedes comprar en Amazon Es el nuevo LeFan M1 Un robot con mapeado láser, con también fregado y un montón de funciones Y te lo voy a explicar todo en este vídeo, así que no te lo pierdas Eso es Stratos Tech, comenzamos A mi me encanta probar robot aspiradores Y si son calidad-precio, con unas buenas prestaciones y con un precio barato, me encanta Hoy vamos a probar uno de la marca LeFan, el modelo M1 que se vende en Amazon España Lo podéis comprar abajo en la descripción de este vídeo Cuesta en torno a unos 300€ pero con ofertas así se puede encontrar por 270€ o así Y bueno, tiene unas características muy interesantes porque tiene mapeado láser, fregado, una subción de 4000 pascales Y bueno, primero vamos a hacer un unboxing para ver todo lo que incluye la caja Y luego veremos la configuración del robot Bueno, vamos a abrir primero la caja del robot Para ver lo que viene dentro Bueno, la abrimos y nos encontramos aquí la caja Y vamos a sacar todo lo que viene dentro de este LeFan M1 Sacamos la caja Y vamos a ver lo que viene en el interior Bueno, primero como siempre tenemos el manual de instrucciones Como veis el LeFan M1 Robot Vacuum Cleaner Un robot de limpieza Y quitamos este plástico protector Y nos encontramos el robot aspirador con sus accesorios Primero abrimos aquí y vaya, vaya Que cantidad tan grande de mopas Mirad esto, vendrán aquí como unas 5 mopas, o sea un montón Obviamente son, ya sabéis, se pueden lavar con agua O meterlas a la lavadora para que se queden luego blancas Pero viene, me gusta que vengan un montón Para tener recambios para mucho tiempo Luego aquí tenemos el cable de carga Para la base del robot, de acuerdo Un cable de corriente como toda la vida Y tenemos aquí el robot Pero primero vamos a sacar su base de carga De acuerdo, los robots láser Tienen la característica de volver Solos a la base porque te crean el mapa láser De acuerdo, y con esta base pues aquí aparcará Levantamos el robot Pero antes de pasar a ver el robot Mirad todo lo que tenemos debajo Esto me gusta mucho, tiene muchos recambios Primero tenemos 4 cepillos Por lo que puedo ver, si son 4 Para poder, oye, o el robot utilizará 2 cepillos, pero lo importante Es que si se dañan dentro de unos meses Unos años, tendremos recambios en la caja Y además también como veo Un filtro EPA también de recambio Para el tema de las partículas El polvo Y por aquí vemos la mopa Una mopa de color azul Que esta como veis es de mejor calidad Que las otras Me gusta que tengan varios modelos Para que tú puedas elegir Y oye, que tenga pues en total casi 6 mopas Y esta así como con mejor calidad Está muy bien Y ahora sí vamos a ver el robot aspirador Bueno, sacamos ya el robot de su base Y aquí tenemos el Lephant M1 Un robot como veis Con torreta láser Porque esa torreta va a escanear Toda nuestra casa Y crear un mapa en 3D Los típicos botones Volver a la base Iniciar limpieza Y zona puntualizada Y luego por delante Pues tendremos aquí Un montón de sensores Para detectar Todo tipo de obstáculos Aquí tenemos el botón de encendido Y por detrás como veis Tenemos Un cepillo bimaterial Pues para todo tipo de suelos Incluido alfombras Las ruedas Para poder subir Todo tipo de obstáculos Incluido alfombras Así como veis Falta incorporar Lo que serían los cepillos De acuerdo Así que vamos a ponérselo Ponemos un cepillo Y el otro cepillo Vale Y ya por último Lo que nos quedaría enseñaros Es el tanque de depósito Como veis Es un tanque mixto Porque tenemos primero Una parte de residuos De acuerdo Que se almacena aquí Que esto supongo Como veis Se puede abrir Para vaciar Lo que serían los residuos sólidos Pero también tenemos aquí Un depósito de agua Para echar aquí Agua Y que frigue Mientras aspira Y ahora simplemente Lo vamos a poner en el suelo A cargar Y vamos a ver La configuración de la aplicación Y ponerlo en marcha Hemos puesto ya Cargar el LeFant M1 Y me he descargado La aplicación del móvil De LeFant Una vez que te registras Le damos aquí A añadir robot Y buscamos El M1 Que está aquí Y ahora pues básicamente Nos explica un pequeño vídeo De como hacerlo Pero básicamente Primero hay que Encender el botón de encendido Que tiene como veis En el lateral Que yo ya lo he hecho Y ahora vamos a hacer La configuración de la red Que simplemente es Mantener pulsado el botón de encendido Durante 3 segundos Como veis Ahora se pone ya a buscar Y simplemente le damos a A permitir la ubicación Y ya aquí En la aplicación Hay que poner ya Nuestro wifi Ponemos la El robot Nos va a crear una wifi Como vais a ver aquí Ahora va a aparecer Que se llama LeFant Lo ves Smart Life aquí Lo veis La añadimos Se conecta Como veis Ya está conectándose Es muy fácil La conexión Ya hemos conectado El robot Y aquí tenemos La aplicación del móvil Les voy a explicar Primero un poco Cómo funciona Primero está en inglés No he podido cambiar El idioma al español Pero bueno Es muy sencillo Primero tenemos aquí El botón para iniciar La limpieza Si lo pulsamos Ahora empezará A crear el mapa Va de su primera vez Ese botón de color verde Es para volver a la base Esto es para cambiar Los diferentes modos De esa opción Tenemos el modo Como veis Habla el robot El turbo Y el silencioso Eso es para encontrar El robot Y luego tenemos Aquí para poder Programar al robot Como os podéis imaginar Como cualquier tipo De robot aspirador Para controlar distancia Y aquí para actualizar El software Y luego aquí también Tenemos unos apartados Extras Pues para lo típico ¿No? Para ajustar Por ejemplo El nivel del agua El volumen del robot Del resetero del mapa Y lo típico ¿No? Y bueno Y aquí también podemos Crear el mapa Que para ello Vamos a darle a iniciar Y el robot Como veis Va a empezar a salir De su base Y va a empezar A crear El mapa En la aplicación Del móvil Como veis El robot sale Y ahora va a empezar Aquí a mapear Lo que es Nuestra casa En nuestro móvil Como veis El robot Ya está empezando A crear el mapa De nuestra casa Como veis El robot Poco a poco Va pues Metiéndose en las habitaciones Y va a ir mapeando Como veis A tiempo real Nuestra casa Y como veis Va creando la habitación En la cual Ha entrado Gracias a ese sistema De mapeado láser Y va a reconocer Pues todos los muebles Las paredes Todo Como veis Va creando poco a poco Nuestro mapa Y el robot Va a ir limpiando Y cuando reconozca el mapa Empezará a limpiar Y también Como veis Una de las funciones Más chulas Es el sistema De mapeado Que permite Optimizar la limpieza Como veis Va a seguir un patrón De zig zag Un patrón muy ordenado En nuestras habitaciones Para poder limpiar Todo el espacio De forma eficiente Una cosa que a mi me encanta Los robots aspiradores Con torreta láser Y mirar que bien lo hace Como veis El robot Gracias a sus dos cepillos Que tiene delanteros Pues va a apurar Todos los rodapiés Las paredes Y va a limpiar Cualquier trozo de polvo Que se encuentre Como veis Su funcionamiento Es muy sencillo Y funciona realmente bien Y el robot Acaba de terminar La limpieza de mi casa Y como veis Está volviendo Solo a su base Que la tiene Allí así Y como veis Ya está llegando Poco a poco A la base Y ahora mismo Pues se va a poner A cargar De forma Automática Y ya tendríamos El mapa creado En la aplicación Del móvil Y listo Para poder programarlo Bueno Vamos a ver Toda la porquería Que he recogido Ha estado limpiando Nada A 20 minutos Y mirar En un momento Parece que no Pero mirar Todo lo que ha recogido De polvo Es una pasada El robot Lo que hace Además es muy silencioso Y no hemos usado La función De fregado Con agua Porque si quisiéramos Podemos echar ahí agua Y acoplar la mopa En la parte trasera Acoplaríamos la mopa Como veis Se queda ahí puesta Y estaría listo Para fregar Y de esta manera Pues mientras expira También te mopea Un poco el suelo Te quita Los polvos Que se queda más pegado Al suelo Alguna manchita Cosa que está Fantástico Creo que este elefán Por el precio que cuesta Es que es en torno De unos 270 euros Con los 4000 pascales De potencia que tiene Y las funciones que está Está realmente bien Dejar el enlace de compra Abajo en la descripción Espero que os haya gustado Mucho mucho este vídeo Recordar que Por aquí te voy a dejar Un enlace para poder Suscribirte al canal Porque pronto habrá más vídeos Y también en los comentarios Para dejar cualquier tipo De pregunta Nos vemos en otro vídeo Así que Hasta luego Adiós